Y ahora me toca a mí cantarle con cariño a toda mi gente de la congregación Hidalgo Yo canto este ritmo tropical y quiero contarles algo Algo que es inigual, mi congregación Hidalgo Algo que es inigual, mi congregación Hidalgo Es hija del Veracruz, por el panuco se creó Es hija del Veracruz, por el panuco se creó Mi congregación Hidalgo, al pueblo le canto yo Es un pueblecito chiquito y bonito Que sabe reír, cantar y llorar Es un pueblecito chiquito y bonito Que sabe reír, cantar y llorar Y es el ritmo, la alegría y el sabor del muñeco Para venir a este lugar No se te olvide mi cuate Tendrás que cruzar el río Por el paso del Zacate Tendrás que cruzar el río Por el paso del Zacate Y tiene como vecinos Al mango y mata redonda Y tiene como vecinos Al mango y mata redonda Y muchas colonias más Que abundan a la redonda Y muchas colonias más Que abundan a la redonda Es un pueblecito chiquito y bonito Que sabe reír, cantar y llorar Es un pueblecito chiquito y bonito Que sabe reír, cantar y llorar Y del 2002 al 2022 Más fuerte que nunca Aquí está la alegría y el sabor del muñeco Zumba la candela, zumba la candela, zumba sabor Y con esta canción le mando un saludo cordial A todos mis amigos, deportistas, comerciantes Obreros, doctores, ingenieros, albañines, pescadores Y a todas las familias que radican aquí en mi congregación Hidalgo Y por supuesto, a todos los que tuvieron que partir Los llevaremos siempre, siempre en el corazón ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Uhhh! Gracias por ver el video.